os voy a enseñar a tejer el talón de vueltas cortas os voy a dar mi versión porque hay mucha presión en internet yo he montado una serie de puntos en las agujas de forma circular he hecho una cinturilla de dos por dos y he dado unas cuantas vueltas de punto de la derecha ahora mismo la encontramos en la parte derecha voy a coger y sacar la aguja ya sabéis que por donde tenemos la hebrita es la que tenemos que sacar la sacamos y vamos a tejer toda esta vueltecita de derecho hasta llegar hasta el final el patrón me dice que para mi pie yo he montado 56 puntos o sea que tengo que tener 28 en un lado y 28 en otro estamos llegando al final ya tenemos de esta parte ahora una vuelta paso mi aguja por todos los puntitos que tengo que tengamos en este lado o aquí en la parte trasera vamos a empezar lo que es el talón este talón se teje en plano o sea que sólo solamente vamos a utilizar la mitad de punto en mi caso son 28 entonces donde tenemos el hilito en esta parte entonces por aquí es donde tenemos que sacar la aguja y vamos a empezar a tejer todos los puntos del derecho porque estamos haciendo un talón básico sin dibujitos y tejemos todos los puntos del derecho hasta que nos quede uno la parte trasera hasta la parte trasera 最後 lo que tenemos que encontrar la aguja vamos a decirle a esta parte nos queda uno vale pues ahora mismo así cogemos conforme tenemos las agujas damos la vueltecita y con la hebra conforme la tenemos no hay que bajarla ni ponerla para allá cogemos y vamos a pasar un punto y el punto que pasemos lo vamos a hacer doble insertamos la aguja y lo pasamos y ahora tiramos de la hebrita para atrás y se nos forma un punto doble lo tiramos fuerte para que no se nos vaya yo lo cojo de aquí porque ahora voy a trabajar el punto del revés y entonces para que no se me vaya lo cojo y sigo trabajando haciendo punto del revés hasta llegar al otro extremo que dejaré otro punto y daremos la vuelta y llegado al final de toda la vuelta y me quedan dos puntos pues tejo el primero y este lo dejo en espera entonces conforme tengo las agujas le doy la vueltecita y ahora lo que tengo que hacer es pasar conforme tengo la hebra pasamos el punto del derecho este lo tengo retorcido lo voy a poner bien entonces lo pasamos y hacemos lo mismo que con el punto del revés tiramos y formamos un punto doble y seguimos tejiendo punto del derecho hasta llegar al otro extremo así vamos a seguir haciendo lo mismo la misma repetición hasta que nos queden ocho puntos en mi caso ocho puntos dobles pero ocho puntos dobles en este lado por ejemplo aquí ya llevo uno y otros ocho puntos dobles en el otro lado de la aguja entonces seguimos haciendo punto del derecho hasta llegar al final he llegado al último punto normal lo hago del derecho y aquí tengo un punto doble entonces cuando llego al punto doble giro mis agujas y volvemos a hacer lo mismo con la hebra por arriba pasamos el punto a la aguja derecha y cogemos yo lo estoy enseñando así despacito para que veáis como el punto se abre veis el punto se abre y se forman dos porque estamos haciendo los puntos dobles porque tenemos que aumentar para poder hacer el talón y luego tendremos que disminuir para cerrar el talón sigo haciendo punto del revés hasta encontrarme el punto doble llegamos al final de la vuelta y aquí nos encontramos otro punto doble cuando nos encontremos un punto doble lo que tenemos que hacer es girar las agujas y seguir trabajando por esta parte con la hebra por donde la tenemos pasamos el punto y cogemos la hebra y tiramos para atrás lo que podamos ver se nos forma otro punto doble ya que tenemos dos igual como en el otro extremo y seguimos trabajando el punto del derecho un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo que nos encontraremos otro punto doble y giraremos no hace falta correr vale eso sí es muy importante mantener la tensión para que salga todos los puntitos del derecho más o menos iguales veis intentar mantener la tensión que miras que cookie se queda manteniendo la tensión bueno pues eso es lo que hay que repetir hasta tener en este extremo ocho puntos dobles y en el otro extremo otro ocho puntos dobles entonces ya empezaremos a recoger todos los puntos dobles para cerrar el talón tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y antes de seguir vamos a necesitar un marcador colocamos el marcador y vamos a seguir tejiendo los puntos del derecho hasta que nos encontremos un punto doble este está retorcido le damos la vuelta algunos puntos se retuerce es muy fácil darle la vuelta y así seguimos hasta aquí veis ya hemos llegado aquí nos queda uno hemos llegado hasta el otro punto doble del otro extremo de la aguja ¿lo veis? aquí tenemos también ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho pues aquí es donde tenemos que poner el otro marcador ahora vamos a coger todos los puntos dobles los puntos dobles se cogen como si fuera un punto solo mirad lo cogemos por aquí debajo ¿lo veis? insertamos la aguja por aquí y vamos cogiendo los puntos dobles y se va quedando un punto así vamos a seguir cogiendo los puntos dobles ¿veis? hasta que nos quede uno ¿veis? insertamos por aquí debajo mirad así son más fáciles de coger que si los coges por aquí inserto por aquí debajo ¿veis? este no lo he cogido bien y ahora y vamos cogiendo todos los puntos hasta que nos quede uno aquí insertamos la aguja por debajo así por debajo por debajo y aquí nos queda un punto que se me ha ido vale aquí nos queda un punto ¿no? pues lo tejemos también del derecho y ahora vamos a girar la labor y si os dais cuenta mirad que cookie ya se nos va formando el taloncito y ahora se nos va formando el taloncito vale cogemos y el punto que hemos pasado del derecho es el primero que vamos a pasar a la aguja derecha y lo vamos a hacer doble vale y vamos a seguir tejiendo puntos del revés hasta llegar al marcador y aquí se notan los puntos dobles pero aquí solo cogemos uno bien cogidito y lo pasamos vamos al siguiente y lo pasamos vemos que están un poquito más gruesos porque son los puntos dobles aquí llegamos al marcador pasamos el marcador y seguimos haciendo punto del revés hasta llegar al otro marcador así llegamos al otro marcador pasamos el marcador y ahora vamos a coger todos los puntos dobles que tenemos del revés mira hacemos lo mismo ¿ves? pasamos la aguja por aquí debajo así es mucho más fácil cogerlo ¿ves? mirad por aquí inserto por aquí ¿ves? y cogemos todos los puntos dobles que tenemos del revés todos los puntos que hemos hecho de aumento ahora lo estamos recogiendo así llegamos al último y lo volvemos a tejer del derecho también giramos y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro extremo siempre siempre con la hebrita por delante cogemos pasamos el punto y lo hacemos doble tiramos para atrás y mirad se nos hace doble y ahora seguimos tejiendo punto del derecho y lo volvemos a tejer